¡Hey Kofi! Antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Chavit. Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo. Beso en su nalga derecha. ¡Chao, chao! ¡Qué bueno, compis! ¡Ya llegué! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bueno, compis, bienvenidos a un nuevo gameplay. Yo soy el Chavit y el día de hoy, señores, estamos en un nuevo videojuego que, como lo están viendo, se llama Born in Rubber 5. ¿Ok? Pues bueno, básicamente es un juego de carreras que es como tipo de esas carreras, como tipo Crash, más o menos, como Crash Racing de PlayStation 1. Que, pues bueno, obviamente ahí lo que eran los de Crash Bandicoot, ibas agarrando bombas, ibas agarrando plátanos, ibas agarrando, bueno, ibas agarrando infinidad de armas para poder acabar ya sea bien con todos tus amigos. Pero, en este juego, digamos que es un poco diferente, ya que tienes que comprar lo que son las armas y conforme vayas ganando lo que son carreras, pues obviamente vas desbloqueando lo que son algunos carros. Y así como vas desbloqueando lo que son los carros, pues bueno, también de esa manera vas obteniendo lo que son algunas mejoras para poder acabar con todos tus enemigos. Obviamente, chicos, déjenme les comento que este juego, pues bueno, lo pueden comprar directamente en Steam. Y, pues bueno, este juego yo lo acabo de descargar, ya salen de una página, porque el juego obviamente es XXX, güey. Y entonces, pues bueno, el juego como es XXX, güey, la verdad no sé si tenga multijugador en la página de Steam. No sé si realmente el juego original tenga lo que es la página, no sé si tenga, el juego original no sé si lo tenga realmente con multijugador. Así de que eso ya sería cuestión de que ustedes lo puedan revisar. Y bueno, si lo quieren comprar, la verdad es que el juego, siendo que está muy entretenido, a pesar de que no tiene multijugador, a pesar de que el juego no está al 100% completo. Para esas veces que no tienes internet, o que simplemente no sabes que otra cosa jugar, pues bueno, creo que este te puede, de alguna manera, güey, entretener bastante. Muy bien. Así de que vamos a echarle lo que es un vistazo a lo que es este juego. Y como podemos ver, chicos, tenemos lo que es para empezar el juego. Tenemos aquí lo que es el Burning, que bueno, prácticamente son así como que los retos, ¿vale? Los retos que tienes que cumplir. Aquí como podemos ver, vienen lo que son varios retos. Algo que, pues bueno, que este juego tiene, o bueno, que le pondría ya sea bien, digamos, un punto negativo, es que está en inglés, ¿vale? Y eso es un poco difícil, ¿vale? Un poco difícil para todos los que no sabemos inglés, ¿vale? Tenemos lo que es el How to Play, que pues bueno, prácticamente nada más es lo que te indica cómo lo puedes manejar. Como pueden ver, chicos, pues bueno, podemos manejar lo que es el automóvil de dos maneras. Ya sea bien con lo que son las flechitas, ¿vale? O los podemos manejar ya sea bien con lo que son las letras, con las que normalmente solemos manejar todos los personajes o en todos los juegos. Que viene siendo la W, la A, la D y la S, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tiene, viene cada una de las teclas para qué son. Otra cosa también es de que, pues bueno, las opciones que lo puedes jugar en los gráficos, también tiene lo que son los gráficos, las opciones, todo lo que tú quieras, ¿vale? Y pues bueno, por último, lo de para quitar el juego. ¿Vale? Entonces le vamos a dar aquí donde dice Star Game. Realmente el juego no tiene mucha ciencia. Aquí como podemos ver que es día 1 o día del reto 1, día del reto 2 y día del reto 3. Entonces, conforme vayas cumpliendo lo que son los retos, vas a ir desbloqueando tanto armas como vehículos que vas a poder utilizar, ya sea bien dentro de lo que es la carrera. Entonces, pues bueno, aquí dice que es un premio, ¿vale? Que es uno de 36 y que bueno, que el premio ya sea bien, son 10 mil dólares. Y pues bueno, tienes que terminar ya sea bien en primer lugar, güey, con algún tiempo récord. Y pues bueno, esto no sé qué sea. Yo aquí en este caso, por ejemplo, ya que ya me he echado dos carreras, ¿vale? Que es el primero, este vehículo primeramente te lo dan, ¿vale? Este vehículo te lo dan ya sea bien con esta skin, ¿vale? Este vehículo te lo dan con esta skin y como pueden ver acá de este lado nos dan ya sea bien lo que son algunos billetitos. Te dan alrededor de 60 mil dólares, si mal no me recuerdo. Pero yo ya me he gastado algo de dinero, ya me he gastado algo de dinero porque yo le había comprado este skin. Lamentablemente, es de que si compras tú un skin, no puedes agarrar y estar así como que cambiando el skin y todo ese pedo. Tiene que ser nada más cualquiera de estos skins. En ese aspecto, en ese aspecto chicos, la verdad es que está muy limitado. Porque pues bueno, nada más tienes lo que son cuatro skins. Normalmente, bueno, ese es el que yo tengo, el amarillo. Y de este lado chicos, como pueden ver, puedes comprar lo que son en granes, ¿vale? Puedes comprar lo que son en granes, para que obviamente son las mejores que le puedes ir metiendo a lo que es el vehículo, ¿de acuerdo? Son las mejores que le puedes ir metiendo al vehículo, mayor manejabilidad, güey. Y lo que son las armas primarias, güey, que pues bueno, te cuesta 10 mil, ¿vale? Ahí está, perfecto, tenemos todo al 100% de este vehículo. Y como lo marcan aquí de este lado con clic izquierdo, con el clic izquierdo podemos agarrar y darle vuelta más o menos para que ustedes vayan viendo, pues más o menos donde pueden poner sus armas. Y qué tal está lo que es el vehículo, ¿muy bien? Entonces como pueden ver, traemos lo que es una ametralladora, entre comillas. Y pues bueno, tenemos lo que son dos lanzamisiles, que en este caso es uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, ¿vale? Y pues bueno, obviamente, conforme vas ganando lo que son cargas, puedes ir desbloqueando ya sea bien lo que son algunos vehículos. Yo acabo de desbloquear lo que es este vehículo, se los voy a mostrar en este momento. Va a este. Acabo de desbloquear lo que es este vehículo, ¿vale? Nos podemos ir a lo que son actualizaciones y podemos ver ya sea bien lo que son las skins que también trae lo que es el vehículo, ¿de acuerdo? Entonces obviamente, obviamente tienes que comprar el skin que tú quieras y le vas a ir metiendo lo que son las mejores para que el vehículo sea mucho mejor. Por ejemplo, yo en este caso, pues no sé, le voy a comprar lo que es este verde militar, ¿vale? Le vamos a comprar, bueno, no, 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 ok, va algo de engrane, armadura y hasta ahí párale, güey, porque si nos vamos a la parte de hasta atrás, podemos poner lo que son las armas y las armas también tienen un costo, ¿de acuerdo? Entonces, supuestamente, en este carro nada más tenemos lo que son desbloqueadas estas dos, pero conforme vayas subiendo de nivel te van a ir desbloqueando más armas, ¿muy bien? Entonces, aquí como podemos ver, tenemos lo que es la matching gun, ¿vale? La matching gun, jajaja, tenemos lo que es esta matching gun, tenemos la heavy machine, jajaja, tenemos lo que es esta de flat, ¿ok? Y esas son las armas que le podemos ir desbloqueando e ir colocando lo que es a nuestro vehículo. En este caso, pues bueno, me voy a regresar nada más un poco, ¿vale? Nos vamos a regresar a seleccionar el vehículo que ya tengo pues casi casi al 100%, ¿vale? Vale, le vamos a dar aquí donde están las armas y este aquí como ya soy nivel 3, entonces ya tengo desbloqueada lo que es esta arma, ¿ven? Esta arma es una ametralladora, la cual, bueno, la voy a comprar, güey, cuesta 3 mil y se la voy a colocar aquí precisamente. Y tenemos lo que son los lanzamisiles, que ahora ya tenemos lo que es como un tipo lanzapapas, pero la verdad es que el lanzapapas ya no me alcanza, tiene un costo de 8 mil 500 y nada más tenemos 3 mil. Muy bien, entonces, pues bueno, obviamente podemos ir acá mejorando, bueno, podemos ir mejorando, ¿qué es? Esto es para dejar lo que son unas minas, ¿vale? Y pues bueno, obviamente las ametralladoras, obviamente entre más incremente la ametralladora, pues obviamente va a ser mucho mejor. Vamos a dar aquí donde dice down, ¿vale? Para probar lo que es el vehículo, ¿ok? Y a ver, vamos a ver... ¡Oh, esto no lo sabía, güey, eh! ¡Oh, no mames! O sea, esto no lo sabía, güey. ¡Oh! Vale, pues nos vamos a quedar con este, güey, porque es el que me gusta. Le vamos a dar aquí donde dice carrera. Y se va a empezar a cargar y bueno, obviamente jugamos ya sea bien contra lo que es la máquina. Muy bien, y era lo que les comentaba, si quieren el juego completo y si quieren ver si realmente tiene multijugador, pueden ir a la página de Steam y lo pueden ir a descargar ahí. O bueno, más bien lo pueden ir a comprar y ver si realmente tiene lo que es el multijugador. Que estoy 100% seguro que si tiene multijugador, la verdad es que el juego se va a poner... Se va a poner muy, muy recio lo que es el juego, porque obviamente te encuentras ya con gente que ya sabe otro pedo, ¿no? Dice que dos segundos, un segundo y bueno, ahí como pueden ver... ¿Vale? Vale, vale, ahí está, como pueden ver, chicos. Vale. Ok, vale, perfecto. Vamos a reparar el auto, perfecto. Vale, 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 ¡ay, güey! Casi me estrello ahí, güey, no mames. ¡Quítate, perro! ¡Quita, quita! Vale, ya me están madreando la nave, ¿pero qué te sucede? ¿Pero qué te sucede, maldito boot? ¿Pero qué te sucede, maldito boot? ¡No, güey! Nada más me agarré turbo en vez de mejorar el vehículo. Ok, 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 no pasa nada, no pasa nada, señores. ¿Vale? Ya saben que de todas maneras, chicos, ya saben que de todas maneras, güey, les voy a dejar lo que es el link en la descripción del video para que lo vayan a descargar. ¿Vale? Para que lo vayan a descargar, si es que lo quieren probar, sin ningún problema, lo pueden ir a descargar y lo pueden probar, ¿ok? Para que lo puedan probar y si les convence, pues pueden ir a la página de Steam a comprar... Pueden ir a la página de Steam a comprarlo por completo y bueno, ver de esa manera si realmente tiene, pues, el multijugador, ¿vale? Ok, me tienen persiguiendo de este lado. Fuck, 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 weey. Nada mames, ese perro me pegó, no, güey. Ese puñetas me pegó en la cola del carro, güey, verga. Ok, 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 ese güey trae una pinche ametralladora más potente, güey. Ok, 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 vamos en segundo lugar, güey. Ok, vamos en segundo lugar y recuerden que estamos jugando contra la máquina, ¿ok? No son jugadores reales. Estamos jugando contra lo que es la máquina y es por eso que pueden ir a la página de Steam a ver si tiene multijugador el videojuego. Porque si tiene multijugador... No, mames, se va a poner recio, ¿eh? ¡Naaa! ¡Qué mamón! O sea, lo destruí y exploté junto con él, güey. ¡What the fuck, man! Vale. ¡Va a ir de huetoma! Vale, 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 vale. Ok, 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 ok. Parece que voy en primer lugar, señores. Vamos en primer lugar. ¡Oh, wow, 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 wow! Pero tenemos gente atrás, señores. Tenemos gente atrás. Ok, 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 repara. ¡No, güey! ¡No, mames! ¡Wey, no mames! Verde, güey, no mames. ¡No, güey! ¡Ya era la vuelta final! ¡No! ¡Ya era la vuelta final, güey! ¡No mames, güey! Vamos a echarnos la última, chicos. Vamos a echarnos la última a ver si logramos terminar en primero. Y poder comprar, güey, lo que es la pinche heavy machingón, güey. Comprar la heavy machingón, güey. Vale, vamos a darle aquí escape. Es que ese, güey, es que no compré. Yo pensé que era esta, la que era de ráfaga, güey, la arma ligera. Pero no era esa, güey. No mames, güey. Maldita sea, güey. No era esa, güey. Vale, ahí tengo yo lo que es mi nombre por default. Porque no he visto cómo poder cambiar de nombre. ¿Qué les va, puñal? Vale, 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 vale. Ahí te va, pinche británic. Ahí te va, puñal. A huevo, tómala. Ah, no mames, sí me alcancé. Güey, sí me alcancé a estrellar, güey. No mames. Vale, 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 vale. Que se den en su pinche madre, güey. A huevo, que se den en su pinche madre. Vale, vale, vale. Perfecto. Me atravesé en el camino, güey. De la pinche ametralladora, güey. Me toca, perro. Ahora que todo, calachitada, pinches puños. Pinche británic, güey. No mames. No mames, que diga la pinche británic, güey. ¿Qué pedo con la británic, güey? No mames. Vale, vale, vamos a recuperar el carro. Vale, primero es recuperar el carro. Para poder seguir corriendo, obviamente. Y ya después recuperamos las armas, güey. No mames. ¡Maldita británic! Ya sé, confía. Ya sé qué dice británic. Ya sé qué dice británic, güey. Pero yo le quiero decir británic, hija de su pinche cola, güey. Vale, vale, vale. Armas, armas, armas. Aguero, agarré las armas. Perfecto. Wow, casi me estrello, güey. La británic. No mames, güey. Pinche británic. Pinche británic. No lo puedo. Ahora, con el turbo la alcanzamos. Con el turbo la alcanzamos. Ay, pero si lo agarras, Chavid, igual y la alcanzamos. Igual y si lo agarras, güey, alcanzamos a la pinche británic, güey. No mames. ¡Maldita sea, británic! No, güey, no mames. Que nos va a ganar la británic. Ese perro, no, güey. Güey, no mames. ¿Cómo se te ocurre? No, mames. A la chingada, perro. A la chingada. No, pinche británic. No, no, güey. Voy a quedar otra vez en segundo. No. No lo puedo creer, güey. Pero bueno, chicos. Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y si fue así, ya sabes. Regálame lo que es un super like. Que ya sabes que ayuda bastante. Y bueno, ya sabes. Te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Para que lo vayas a descargar si así lo deseas. Y bueno, si quieres comprar el juego completo. Puedes ir a la página de Steam. Buscarlo. Y comprar lo que es este mismo. Porque la verdad. Siento que si tiene multijugador aún así. Va a estar mucho más chingón. Muy bien. Así de que, pues bueno chicos. Yo me despido. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho. Les mando. Beso en su pinche nalga derecha. Yo soy el Chavis. Y hasta la próxima, confi. Y recuerden seguirme en mi página de Facebook. Y en mi canal de Twitch. Que los vas a encontrar aquí abajo en la descripción del video. Ya que en Twitch es donde estoy haciendo directos todos los días. A partir de las 5 o 6 de la tarde. Estamos en directo. Muy bien. Así de que, pues bueno. Nos vemos. Nalguitas de bebé. Que les gusta la destrucción masiva. Nos estamos viendo chicos. Cuídense. Hasta la próxima. Chao, chao. No mames wey. Que pinches mamadas. No puedo que terminar en primer lugar. Todo por la culpa de la pinche Brittany. No mames. Vale shit wey. Chao, chao. 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 ¡Gracias!